La muralla Aquí, a vuestra derecha, veréis dos de las cosas más singulares de la muralla. En primer lugar, está la única parte del circuito que no es romana, el reducto María Cristina, un bastión triangular que se hizo en 1837 para defender Lugo contra un posible ataque de las tropas carlistas. La reina Isabel II era por entonces una niña de siete años y su tío Carlos le distaba la herencia del trono. La madre de Isabel era María Cristina, llamada la reina gobernadora, y de ella viene el nombre del reducto. La obra hubo que hacerla porque en esta parte de la muralla las casas particulares habían invadido el adorno y ya no tenía capacidad defensiva, y los ingenieros militares aprovecharon para hacer una típica fortificación antiartillería. Y un poco más adelante está el único resto que se conserva de una de las 85 torres romanas que reforzaban la muralla, la torre de la mosquera. Los arqueólogos creen que las torres tenían primitivamente dos plantas de altura sobre la darbe y tres plantas que flanqueaban las puertas de entrada. En el transcurso de los siglos fueron cayendo, pero las bases o cubos aún nos permiten imaginar la tremenda fortaleza que era el lugo romano. La muralla, que por aquel entonces estaba recebada con mortero de cal, se veía perfectamente desde los ancares, a más de 50 kilómetros de distancia.